Se han venido a la previa del compromiso Copa Chile, partido de vuelta, Coquimbo ante Deportes Iquique, señores, arrancamos, comenzamos, ya jugamos, ya disfrutamos este compromiso, simulación, predicción del partido. El conjunto de Coquimbo unido lo ganó 2 a 1 en el partido de ida, partido de vuelta, necesita Iquique por lo menos hacer un gol para llevar todo esto a los lanzamientos penales. Ha venido a Martín Muntaca, pelotazo largo arriba, buscando a Jonathan Baumann, palo, el rebote, gol, gol, del conjunto pirata, gol del conjunto de Coquimbo, Jonathan Baumann, minutos 4 de compromiso y ya, y ya empieza a tomar forma esto en la simulación, la predicción ya lo gana 1 a 0 en menos de 4 minutos, Coquimbo 1 y Iquique 0. Por ahora, así es, el gol del conjunto Coquimbo, el conjunto pirata que ya lo gana 1 por 0, el global está 3 a 1, levantando larga arriba, buscando a Estefan Pino, recuperando el conjunto de Coquimbo unido, pelotazo para Baumann, Baumann de cabeza jugando para Vázquez, Vázquez con Mundaka, aparece Martín Mundaka, viene Mundaka, avanza por la banda izquierda, va cortando de allá en Rojas con falta y es el árbitro, habrá tiro libre para el conjunto pirata, para el conjunto de Coquimbo. Y va a buscar el tiro libre, va a meter dentro del área el pelón, busca Juan Manuel Vázquez, pelotazo largo arriba, buscando a Jonathan Baumann, cabezazo, las manos del portero Daniel Castillo para quedarse con el balón, atento, atento estuvo el bolero de Iquique. Va a salir Ensoyo, buscando larga para Estefan Pino, Estefan Pino va intentando, balón dividido, recupera Coquimbo, todo para Jonathan Baumann, balón largo, el balón la intenta recuperar, recupera el conjunto de Coquimbo, de Iquique, pelotazo para Estefan Pino, Estefan Pino de cabeza jugando hacia atrás, la va perdiendo nuevamente el conjunto de los dragones celestes. Diego Orellana, Diego Orellana por dentro para Ensoyo, Ensoyo, pelotazo largo buscando Estefan Pino, Estefan Pino, cabezazo, intentaba ahí, Dilan intenta, busca Ignacio Jara, Jonathan Baumann, Jonathan Baumann la va perdiendo, le queda Luis Casanova, Casanova abriendo para Dilan Rojas, Dilan Rojas por derecha, en el círculo central está Moya, busca Diego Orellana, Diego Orellana quería pasar, va a pelotazo largo arriba para Estefan Pino, va intentando, la defensa atenta, segura por ahora la defensa de Coquimbo. Cuida será para Juan Cornejo, larga arriba para Jonathan Baumann, de cabeza jugando por el medio, en quien encuentra, ahí está Vázquez, Vázquez para abriendo, para Ignacio Jara, de primera para Baumann, viene Baumann, puede encarar, recupera Luis Casanova, Ensoyos, Ensoyos cambia de frente buscando a Lilan Rojas por la banda derecha, balón largo arriba buscando Estefan Pino, de cabeza la va bajando para Brian Carvallo, Brian Carvallo quería pasar, hubo una falta ahí señores, habrá tiro libre para el conjunto de Deportes Iquique. Ensoyos le va a pegar ese balón, pelotazo largo arriba buscando dentro del área, está el cabezazo, balón lo va sacando a la defensa. Joaquín Moya, Ronald de la Fuente, viene Ronald de la Fuente, intenta dar la vuelta, viene ahí Ignacio Jara recuperando, viene Jara, avanzando Jara por la banda derecha, jugando hacia atrás para Dylan Escobar. Dylan Escobar, pelotazo largo arriba buscando Jonathan Baumann, Jonathan Baumann de cabeza, la va bajando buscando Alejandro Camargo. Aparece Martín Mundaka, aparece aceptor, banda izquierda, viene Mundaka, avanzando Mundaka, la vuelta de Mundaka, va encarando, primera, segunda, por aquí, por allá. Busca Diego Orellana a bancar, viene para Diego Tambauna, le pega el arco, el balón se va cerquita, cerquita, cerquita del palo izquierdo del portero. Habrá fútbol, habrá juego desde el arco nomás, jugará Daniel Castillo. 36 minutos de compromiso saliendo, Dylan Castillo Rojas, con el balón, avanzando, juega atrás para Casanova, Casanova con Blasquez. Aparece Blasquez, preceptor, balón largo arriba buscando a Pino, intenta a Pino, balón dividida, la vuelve a ganar conjunto de Coquimbo, por ahora muy bien marcado Estefan Pino. Manuel Vásquez, aparece Glavi, viene Glavi, balón filtrado para Jonathan Baumann, Baumann para Mundaka, aparece Mundaka por la banda izquierda, viene Mundaka, avanza Mundaka, quiere encarar, jugando atrás para Dylan Glavi. Dylan Glavi con el balón, aguanta Dylan Glavi, va pasando, otra para Mundaka, viene Mundaka ahora por la banda izquierda, avanza, se va a terminar el primer tiempo, por ahora estamos 1-0, favorable para el conjunto pirata. Viene Martín Mundaka, insiste Martín Mundaka, le pega hacia atrás para Dylan Glavi, Dalian Glavi va abriendo para Ignacio Jara, Ignacio Jara va encarando, sigue Ignacio Jara por dentro, intentando Alejandro Camargo, Alejandro Camargo con el balón, abriendo para Jonathan Baumann, Jonathan Baumann encarando para Manuel Vásquez. Manuel Vásquez va a dar, oh, y el portero la va sacando, muy atento, muy seguro, ahí termina la primera parte, por ahora estamos 1-0, lo está ganando, lo está ganando el conjunto de Coquimbo por ahora aquí, en el Estadio Sánchez Roboroso. Balón atrás para Luis Casanova, Casanova buscando a Estefan Pino, balón largo arriba, de cabeza jugando será para Luis Casanova, Casanova va intentando, paso Casanova, Ronald de la Fuente, balón largo para Estefan Pino, ahí aparece Manuel, aparece Baumann, viene Baumann, la va bajando Baumann, qué bonita, viene Baumann, avanzando por la banda izquierda, que tiene nadie por dentro, sigue Baumann, hace la pausa, aquí llegan dos, se mete dentro del área, sigue Baumann, abriendo para Manuel Vásquez, Vásquez, golazo. ¡Gol! Pirata, 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 gol de Coquimbo Unido, 53 minutos de partido, Coquimbo 2, Deportes y Quique 0 por ahora, final zona norte de la Copa Chile con el gol sin azúcar, Coquimbo por ahora, el global 4-1, y está pasando la gran final, que podría enfrentarse a Universidad de Chile o palestino, Luis Casanova, Estefan Pino, abre, juega para Juan Cornejo, ahí aparece Martín Mundaka, viene Mundaka, voy mezclando a Glota, Blaumann, ahí aparece Glavi, Glavi más atrás con el Juan Cornejo, Martín Mundaka, viene Mundaka por la banda izquierda, avanzando Mundaka, quiere encarar Mundaka, por dentro buscando a Baumann, Baumann buscando a Vásquez, Vásquez, ahorita para Ignacio Jara, está el tercero, está el tercero, gol. ¡Gol! Ignacio Jara, 60, 60, 60 minutos de partido, apareció el 3-0, liquidado el compromiso, global 5-1, Coquimbo unido, Coquimbo unido 3, ahí está señores, golazo, golazo de Jara, 3 para Coquimbo, 0 para el conjunto de deportes Iquique. Y ya lo está ganando entonces, 60 minutos, 3-0 el conjunto Mirata. Ahí está Casanova, Casanova, balón largo buscando a Estefan Pino, de cabeza va intentando, el global está por ahora, 5 goles a 1. Edson Puch, viene Puch, avanza Puch, quiere encarar, la va recuperando, muy bien el conjunto con Gimbano, ahí está Baumann, Baumann, se dio la vuelta a Baumann, balón largo por arriba, por banda izquierda, buscando a Martín Mundaka, viene Mundaka, avanza Mundaka encarando, viene el centro, arriba, el cabezazo, está, y era el cuarto, y era el cuarto para el conjunto Mirata, el balón se va desviado, era, era el 4-0 ya, Daniel Castillo, balón largo arriba, buscando a Estefan Pino, el balón la va bajando de pecho, Enzo Hoyos, abriendo para Dylan Rojas, Dylan Rojas encarando por la banda derecha, pelotas a largo, buscando el centro, el cabezazo, la manda al córner, la manda al córner, no quiso, complicaciones, la defensa de Coquimbo, la mandó al córner, tiro de esquina, va Edson Puch, va el número 10 de Kike, el centro, arriba, buscando el cabezazo, balón pasado, el balón dividido, aquí en la rueda de la fuente, viene de la fuente, Mundaka, Baumann, viene Baumann intentando, pasó Baumann, Vázquez, Vázquez, balón largo arriba para Mundaka, Mundaka, viene Mundaka por la derecha, avanzando Mundaka, enganchó Mundaka, las vueltas de Mundaka, avanza Mundaka, sigue Mundaka, avanza, vueltas por aquí, vueltas por allá, se acaba el compromiso, está 3-0 el conjunto de Coquimbo unido, el centro, arriba, el cabezazo, por arriba, 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 se va el balón, se va elevado el balón, señores, era, 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 sí, era el cuarto de Coquimbo, está para liquidarlo, está para matarlo, está para hacer una goleada al conjunto, mirata, y quedan minutos todavía, puede tener alguna más el conjunto, mirata, porque viene Alejandro Camargo, el balón se le va muy atrás, tiene que volver, ahí está Fernández, Fernández buscando a Dilan Escobar, Dilan Escobar con balón largo arriba, buscando a Baumann, Baumann con el balón, balón dividido, le queda Vázquez, Vázquez, aquí está Vázquez, a ese Camargo, Camargo, va a lo largo para Lloro, para Baumann, intentaba bajarla, el balón pasado, vuelve a recuperar el conjunto de Iquique, ahí está Baumann, viene Baumann, bonita pelota, Vázquez, GOOOOOOOL, Juan Manuel Vázquez, Juan Manuel Vázquez, aparece el segundo personal, y aparece el 4 a 0 en 86 de partido, golea, gusta el conjunto pirata, Coquimbo unido, 4, Deportes Iquique, 0, el global, el global está 6 a 1 señores, final de Copa Chile, zona norte del país, por ahora, está ganando, la zona norte, el conjunto de Iquique, pero el conjunto Coquimbo unido, balón largo arriba, balón dividido, últimos minutos, se va a terminar el compromiso, se va a acabar, la Copa Chile para Iquique, por ahora, en esta simulación, esta predicción, Dilan Blasquez, Martín Mundaka, a correr Martín Mundaka, por la banda izquierda, se puede venir el quinto, es la última del partido, puede venir el quinto, viene Mundaka encarando, se mete dentro del área Mundaka, busca para Dilan Glavi, Dilan Glavi al arco, y afuera, final, final, final del partido, Gimbo 4, Deportes Iquique, 0, hasta la próxima, muchas gracias, chao, chao.